El premio Bienal Alpi 2017 Vamos a ver a otro de los ganadores del premio Bienal Alpi 2017 En este caso es Enrique Plantei Que quedó en silla de ruedas después de un accidente En el que falleció lamentablemente toda su familia Vamos a ver su historia relatada por Alpi Cuando tenía 14, 15 años fuimos a San Martín de los Andes Me encuentro con una persona que se dedica al esquí adaptado Y me invitó a probar una silla Me dijo a ver si quería y no me bajé más Y a los tumbos me fui preparando Y cada vez más serio, cada vez más serio, cada vez más serio Siento que todavía no encontré mi techo Me estoy superando mucho Ya estuve en las Olimpiadas pasadas de Rusia Y cada vez me lo tomo más en serio Mi nombre es Enrique Plantei Tengo 34 años Integro hace 5 años el equipo argentino de esquí adaptado En la disciplina de monosquí El accidente fue cuando tenía 11 años En un viaje de Neuquén capital al campo Nos encontramos con una familia amiga Frenamos ahí en la banquina Nos pusimos a hablar Pasó una camioneta Se le levanta el capot Y maniobró mal Y nos pasó a llevar Me despertaron 4 días después a mí En el accidente falleció mi papá Y falleció mi hermano Pero Dios me dejó a mi vieja Que nos ayudó y nos sigue ayudando Es el motor de la familia La primera vez que vi la acción de ruedas Fue con ganas de subirme, realmente Quería salir de la cama Era una diversión para mí Era una bicicleta No sé, tenía 11 años yo Era chiquitito, ¿no? Tres Pimo Elite Es una empresa que la fundamos con un amigo Que está en silla de ruedas también, Mariano Él me presentó hace mucho tiempo atrás Una bicicleta Que es un acople para silla de ruedas Se adapta a cualquier silla Y salía andando como si fuera una bicicleta Y me daba mucha cuenta Que la gente me frenaba Para decirme ¿Dónde sacaste? Para mi tío, para mi hermano Para mi amigo Para mí Y empezamos a fabricar bicicletas Lo que más me gusta real de la bicicleta Sea la nuestra o cualquier bicicleta Es la visión del tercero Es increíble lo que cambia la visión de la gente Cuando te ve Cambia mucho la mirada social Yo aprendí que la discapacidad es muy social Que nosotros vemos al discapacitado como algo Que está mal estar en silla de ruedas Y creo que la sociedad Tiene que ir cambiando esa forma Y esa mentalidad De mirar al discapacitado como alguien Que está sufriendo Y no teniendo una vida normal Y que tiene que ser lo más normal del mundo Por eso me motivó tanto Empezar a fabricarlos Tiene que dejar de ser algo raro El discapacitado para mí ¿No? Y con estos instrumentos Puede llegar a ser una ayuda Yo no hago las cosas para demostrar que se pueden hacer Todo lo que hago yo Lo hago para estar lo más pleno posible Para ser feliz Ahí lo veíamos Enrique Planté Y ahora me voy de vuelta a la granja Andar A ver en qué está Walter con Natalín A ver cómo progresa ese telar patagónico Welter el tejedor de telares A ver cómo está Hola Fena estamos acá con los chicos Y con Nati haciendo esto Bueno Nati Está bueno esto Me encanta Está bueno esto Viste usamos diferentes materiales Sí Lana en crudo Lana más elaborada ¿Por qué? Perdóname ¿Por qué es la lana crudo? En crudo porque mirá Está blanca sin colorar Ah sin colorar todo ¿Sí? Cruesa ves que la textura es diferente Ah sí A esta que está más elaborada ¿No? Esta está mejor que esta ¿Esta está mejor? ¿No? Son diferentes Sí Igual que esta Perfecto Sin teñir sin nada ¿Y a Dayana qué está haciendo? Dayana acá también Es lo mismo Lo mismo ¿no? Con vino ramitas Diferentes tipos de lana Con diferentes texturas ¿Ves? ¿Ves que son todas diferentes? ¿Y allá? ¿Y allá? ¿Y allá? Virginia también Lo mismo Mirá Mirá esta lana ¿Ves? Muy bonita Todo, 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 todo muy bello Héctor ¿Y Héctor? ¿Es lo mismo? Lo mismo Con diferentes colores ¿Sí? Cada uno le va poniendo su toque personal Perfecto, bien ¿No? ¿Y Paula? Y Paula también Mirá Vemos como Diferentes colores Diferentes colores Perfecto Bueno Así que están quedando todos muy lindos ¿no? Sí, la verdad que sí A la hora le ponemos matito Y esto mirá Lo podemos colgar En un pasillo Ah En el living Mirá ¿No? En el comedor Donde cada uno Quiera decorar y demás ¿Y a dónde colga la chica esto? Y bueno Si te parece Ahora vamos a pasar y te voy a mostrar Qué es lo que podemos hacer Qué es lo que podemos decorar Y las diferentes cosas que podemos hacer con esto ¿Te parece? Dale, dale Fenas, hijo del programa Yo estoy con Nati Chau Perfecto, Walter Estoy ya levantando algunos pedidos Para hacerte Ahora que sos tejedor telar Después te voy a decir Qué es lo que necesitamos Y para quién Vámonos ahora a un corte Y enseguida volvemos Con más desde la vida Versión verano Que ya sabía Llegado Que ya sabía described Chau somos Mi nombre es Pablo Giesenow, tengo 40 años, soy abogado de la ciudad de Córdoba. Hace dos años y medio tuve un accidente automovilístico del que resultó la amputación de mis dos piernas. Mi vida arranca muy temprano en mi estudio jurídico y a partir de las 6 de la tarde entreno de lunes a sábado, los días sábados. Soy director técnico de un equipo de fútbol amateur donde antes del accidente jugaba y ahora los dirijo. Todas estas actividades me permiten desenvolverme normalmente, recuperar mi vida anterior al accidente. Aprendamos a dimensionar los problemas y la fuerza de voluntad, la pasión y el amor por lo que hacemos reemplaza cualquier parte del cuerpo. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones. Artículo 17 de la Convención Aprendamos a la Cámara de 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 la C